¡Buenos amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Cracks. Amigos, tenemos nueva información de la próxima extinción de Anime Fighting Simulator que se viene esta semana. Ya hemos dado la fecha de cuándo puede estar viniendo. Como saben amigos, ayer hemos subido un vídeo en el cual hemos filtrado parte de lo que era el nuevo boss, Gyutaro, el nuevo de la dimensión número 6. Va a ser Gyutaro, eso lo habíamos hablado ayer, pero hoy tenemos nueva información muy picada, así que ya sabes, dale like y suscríbete porque se viene la actualización y obviamente la vamos a estar subiendo al canal. Recuerda seguirme en trobo, ahí hacemos directo todos los días. Jugamos Anime Fighters, cuando se actualice el Anime Fighting también vamos a ayudar a derrotar lo que es el nuevo boss, conseguir poderes y demás. Así que amigos, síganme que ahí estamos full picados en la descripción, te voy a estar dejando lo que es el link. Amigos, vamos a dar un breve repaso de lo que vamos, lo que va a venir. Primero, lo que va a venir es la nueva dimensión y ojo amigos, que el juego, con la nueva dimensión amigos, el juego va a levantar un montón porque siempre fue así, siempre fue así, así que va a venir la dimensión número 6. Primero, la dimensión número 6 va a ser de Demon Slayer. Ahí vamos a mostrar las fotos y aparte lo nuevo, porque ayer amigos, han subido un vídeo con parte de la información, pero se ve que una foto no la vi y si me pasó por alto y hoy amigos, la traemos. Así que, vamos a empezar. Primero, acá tenemos parte de la dimensión 1.6, que es la de Demon Slayer. Si dice, la dimensión 1.6, el portal se abrirá próximamente, parte de lo que es la dimensión 1.6. Acá tenemos otra parte más de la dimensión 1.6. Acá tenemos otra parte, digamos la parte principal, donde tenemos este lugar que es en el fondo, que es la parte donde va a estar el respawner en el boss. Ahí nos transportamos a lo que es el lugar del boss. Acá, amigos, seguramente iba a estar una persona donde nos ve las misiones, porque como saben amigos, siempre en cada dimensión es, ponéle, si vamos a amigos, obviamente a la dimensión de acá, vamos a mostrarles para que vean. Si vamos a amigos a esa dimensión, vamos a ver que en cada dimensión tenemos un personaje que tiene que ver, obviamente míos, con ese anime, ves, y no va a dar misiones. Así que las misiones, obviamente, las misiones no van a dar lo que son poderes, si, ves, poderes puede ser de fuerza, de realidad, chakra, espada y demás, ves, sanzhi, ves, sanzhi es el que nos da las misiones en esta isla, si ven, en esta dimensión. Entonces, justamente acá adentro, obviamente, tiene que estar la persona que de las misiones va a estar ahí. Bien, hasta ahí vamos, estamos bien. Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos, tenemos esta filtración que es la de ayer, donde decía, si, digamos, Emilio, uno de los que lo decía, actualmente tengo una sesión de prueba para la próxima extensión de Daniel Fighting Simulator, ¿quién crees que sea el jefe? Si, el jefe de Dios es Yutaro, que, obviamente, nos vamos a mostrarlo, por si alguno no sabe quién es Yutaro, si, digamos en el ayer, justamente, es este que está acá, si, justamente, el jefe va a ser este, pulpicado, después, amigos, es lo que hace, amigos, es, pelea con, digamos, maneja la sangre, no sé, amigos, cómo será, pero, bueno, está pulpicado, además, tiene como sangre, es, ves, otra imagen más, ves, eso, amigos, miramos más o menos esto, es lo que estamos viendo en esta foto, sí, ellos son como lunas de sangre, se entiende, porque son luna de sangre, bueno, eso va a ser lo que es el boss Yutaro, pero, hay otras fotos, amigos, que me olvidé de mostrar, otras fotos, amigos, que me olvidé de mostrar, que es esta locura, amigos, esto es lo que son los colosales, que no son los colosales, el titán bestia, tenemos el titán bestia, y amigos, acá estamos viendo un titán, que es el titán fundador, si, amigos, este es el titán fundador, el titán de Eren Shager, muy bueno, que es, amigos, esto es una bestialidad, ahora, no sé si este, digamos, no sé, no, este va a venir, amigos, como el nuevo titán, si, digamos, en la parte de, amigos, de especiales, podemos ver que tenemos piloquinesis, frutas, securesas, artes demoníacas, líneas de sangre, estilo espadas, armamentos, cursos técnicas, están, y titanes, si, titanes, yo, amigos, tengo, obviamente, ahora, que es titán bestia, si, luego, amigos, luego, va a venir, este es el único que hay, y luego, amigos, seguramente, va a venir como titán fundador, ahora, este, amigos, el titán fundador, amigos, este que está acá, si viene de esa forma, no viene matando a lo que es el boss Yutalo, va a venir como misión, seguramente, amigos, en la misión de esta isla, digamos, de acá, creo yo, que tenemos que esa misión, y capaz que la última misión, es conseguir a Yutalo, si, porque, obviamente, amigos, una persona, que nos venda, digamos, que nos venda titanes, no hay, si, acá, los cabunes, se venden las, las securesas, se vende a menos de todo, menos, no se va, ves acá, los están, pero no se van a venir, los que son los titanes, obviamente, el titán fundador, es el mejor titán, pulpicado, y, obviamente, amigos, que va a venir, como, para mí, como especial, si, especial, titán fundador, el fundador de Eren Jagger, si, mira, vamos a buscarlo, titán fundador, ahí estamos, bien, que justamente, amigos, el tan fundador, es este, miren, justo es, es de Eren Jagger, excelente, lo estamos viendo por acá, 150 metros, lo único, amigos, que es muy alto, por, bueno, increíble, acá, amigos, está, que, amigos, que, bueno, están, quedamos, lo que ellos, lo que ellos recrearon, es, ves que, digamos, el que no se vio, amigos, lo que es el, el anime, de ataques de titanes, en una de las partes, amigos, de que llega el titán fundador, a lo que es, lo que vendría a ser, hay, no me salió, amigos, el nombre de, de las murallas, no, con si la maría, algo así, aparecen los titanes, los colosales, y como otras, amigos, aparece, el fundador, que, es mucho más alto, el titán fundador, es mucho más alto, que lo que son, los muros, y los muros de ataques de titanes, se entiende, miren, bueno, amigos, no me deja mostrarlo, porque si no, me van a, a dar copyright, bueno, amigos, va a venir, el tan fundador, pienso yo, como especial, así que, atentos, porque va a estar full picado, y es que, amigos, del medio, yo, no sé qué sé, esto, amigos, del medio, alguno que sepa, amigos, mucho de ataques de titanes, me puede decir, que puede ser, eh, porque esto, amigos, en el juego no está, así que, amigos, espero les haya gustado esta información, vendrá, aparte de la emisión número 6, y todo lo demás, y juntaron el boss, vendrá el titán fundador, así que, full picado, la actualización va a ser, en unos días, los esperamos, y adiós, guapos.